¿Cómo se sienten ahora que ya el disco está listo? Ya tienen otro muchacho y están súper emocionados para mostrarle a todas las personas que quieran escucharme Chueca, ¿no? Bueno, mira, después de habernos metido a grabar el primero de marzo y que todo haya pasado tan rápido grabar todo y nos sentimos súper bien, lo único que estamos es deseosos que el disco ya lo tengamos en las manos. Nosotros estamos grabando este primer episodio del Conector Extra en mayo del 2009, realmente en la red de estos que ha habitado en no sé cuántos años, espero que dure bastante, montado en YouTube, en nuestro Facebook, en la página de la megastación.com y ustedes en esta sesión pueden escuchar el sencillo promocional, que está sonando muy bien para esta época del año, ¿qué tal la respuesta? Esa es una canción que ya venía en el TVT, ¿no? Como un bonus. Esa canción se hizo precisamente para eso, o sea, hicimos continuo y dijimos, bueno, vamos a probarla en la gira a ver qué tal, cómo reacciona la gente, porque teníamos pensado que ese fuera el primer sencillo. Ya habían dos canciones más, aparte de esa que ya estaba montada, porque la gira fue así, estábamos comenzando a componer, ah, salió la gira, bueno, tuvimos que parar la parte de composición, entonces bueno, vamos a meterla en el repertorio para ver cómo reacciona la gente. La gente reaccionó demasiado fino y dijimos, bueno, vamos a lanzar este que ya hicimos una prueba de mercadeo alrededor del país y ya saben, me gusta. Bueno, para finalizar, ¿cuántos temas tiene este nuevo disco? Las ciudades que van a estar visitando y obviamente como estamos en el conector, el MySpace de la banda, ¿qué planes tienen de repente en internet si algún video que se pueden conseguir en la web de Mochuelo? Bueno, estamos a través del www.myspace.com, que es la banda Mochuelo, estamos también por el Facebook, pueden colocar el grupo Mochuelo, escriben Mochuelo y les van a aparecer dos o tres opciones. Porque hay un pala que se puso Mochuelo y ese no son ustedes. ¡Saludos! ¿El disco tiene cuántas canciones? El disco tiene trece temas. Y lo bueno también que se han encontrado en este disco, además de que son temas muy variados, es la participación de varios artistas como Cangrejo de Seguridad Nacional, está Chappi de Malanga, que participó en el tocando el bajo de un tema, está Tris de la Raza, también se encuentran a un guitarrista de Valencia que se llama José Flores, está Equificio, Turbo Estéreo. Estamos de tipo de página, estamos escuchando a Tangalanga. Ah, no. A Tangalanga, entonces bueno, nada, fue bien calidad y de allí, bueno, a mí se me ocurrió el tema, se lo comenté a los muchachos, a ver si querían que él participara en un tema de allí en el bajo, pero todo es lo de plomo. Bueno, Muchuelo, gracias por participar en este primer episodio de El Conector Extra. ¡Uh! Como pueden ver, nada más escuchar a través de La Mega por el Conector de 4 a 5 a nivel nacional. Así que Muchuelo, disfruten el Conector Extra. Yo te desconecto. ¡Chau! ¡Chau! No voy a estar dentro de tu mente Una manera que era diferente Y en el fondo de mi subconsciente Una voz me dice lo que siente Contigo quiero estar Donde los demás no llegue a mi imagina En cualquier oscuridad Contigo quiero estar Donde la luz al sol no quema Es tu alma la que me hace brillar Contigo quiero estar Olvidé todos los momentos Te busqué y este es mi recuerdo Contigo quiero estar Donde los demás no llegue a mi imagina En cualquier oscuridad Contigo quiero estar Donde la luz al sol no quema Es tu alma la que me hace brillar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar En donde los demás no llegue a mi imagina En cualquier oscuridad Contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Donde los demás no llegue a mi imagina En cualquier oscuridad Contigo quiero estar Donde la luz al sol no quema Es tu alma la que me hace brillar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Donde la luz al sol no quema Es tu alma la que no se brilla, contigo quiero usar Niños gracias por visitar el conector extra, les recuerdo que pasen por la megastación.com y mochuelo.net Será hasta la próxima, yo te desconecto Una si, pero si toda la gente es inventada y que te pones una pelota y pregunta ¿Qué es mochuelo? ¿Cuál es la otra? ¿De dónde viene el nombre de mochuelo? Ah, que se siente, ¿cuál es el nombre de mochuelo? Ese me gusta, nunca te he preguntado ¿Y cuál de los de la banda es tu novio? ¿Cuál de ellos es tu novio? Para que se sienta a ser una chica detrás de cuatro chicos Y la otra para nosotros, ¿ustedes tienen novia? Lo que está haciendo es una guía práctica para entrevistas de mochuelo La pregunta es que no se deben hacer Mira, yo prefiero que me preguntes, ¿cuánto calzas? ¿Cuánto calzas? 30 ¿Cuánto calzas de mochuelo? Ya sabes lo que hice en el video Él tiene así como una manera rara de vestirse Como que ¡ay! Ay mira, él es el vaqueo Él es el fashionista Este es el fashionista Porque tú soy el teléfono de ojo preguita No, pero claro Lo voy a hacer y yo a lo mejor lo digo ¿Qué? 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 ¿Qué?